Hoy yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir Mucho menos por ti, mucho menos por ti A ti no te gusta verme cuando estoy feliz Cuando estoy feliz, cuando estoy feliz Hace mucho tiempo nena entre nosotros Antes había mucho y ahora queda poco Esta relación una cosa de locos, una cosa de locos Porque tú no me quisiste na, 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 na Tú nunca me amaste na, 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 na Pues ahora yo estoy por aquí y tú por allá Tú no me quisiste na, 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 na Si tú me hubiese amado, estaría aquí a mi lavero Ahora estamos en otro rumbo separado Lo único que no me cuadra Es la reacción de que no te importa nada Nunca me quisiste, sé que me mentiste Todos esos días que decía que andaba triste Tú sabes que yo por ti no voy a llorar Lo que no me diste, otra a mí me lo hará Tú no me quisiste na, 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 Mejor síguelo tú por tu camino y no, después de ti ya yo no creo en el destino Porque yo corrí, mami, siempre puro y fino Y tú me desmontaste, echaste al olvido Viva la music Ven y quéreme, quéreme, ven y quéreme Porque si tú no me quieres, seguro que me vas a querer Ven y quéreme, ven y quéreme Porque si a mí me duele, a ti te va a doler, te va a doler Sube, sube, sube lo malo Y te pido la music Porque tú nunca me quisiste, na, 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 na Tú nunca me amaste, na, 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 na ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!